Se vienen los partidos amistosos de la selección boliviana de fútbol y a esta altura ya se maneja el posible onceno que puede llegar a tener o a presentar en todo caso en el primer amistoso la selección boliviana de fútbol comandada por Antonio Carlos Sago. Un once que se maneja diría yo en medios de comunicación porque soy sincero acceso a esta información no la tengo mucho menos cuando el seleccionado nacional ya se encuentra en el continente africano a la espera de este viernes 22 de marzo para jugar frente a la selección anfitriona para jugar frente a Argelia. En inicio o de arranque como 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 guste el término lo que se maneja como el posible onceno es el siguiente es el siguiente a mí en lo particular no me gusta por la presencia de algunos nombres que para mí ya no tendrían que estar ni siquiera convocados y menos siendo titulares y menos siendo titulares. Entonces hay algo raro que siempre termina sucediendo ojalá ojalá me equivoque ojalá me equivoque pero que este no sea el onceno que se va a usar. Miren es raro que me quiera equivocar no pero si desearía que algunos nombres de los que se están manejando como posibles titulares pues en definitiva no lo no lo terminen siendo para que me acomodo esto por acá. A ver en el arco seguramente va a estar Vizcarra no por lo que hizo esta temporada sino por lo que hizo anteriormente en el arranque de esta temporada 2024 más bien dicho como que no ha convencido bastante pero va a ser seguramente el titular de Antonio Carlos Sago. Por derecha indiscutible Medina si Diego Medina está bien para ser el lateral derecho de la selección boliviana de fútbol ahora la formación te digo es un 4-3-2-1 puede ser porque tenés este triángulo de mediocampistas aquí no sé ponele ahí. Reynoso adelante ya voy a llegar a charlar de eso pero es lo que lo que se está manejando en este en este momento todavía en la previa de lo que va a llegar a ser porque el onceno titular seguramente más delimitado se le va a tener recién a partir de este jueves. Entonces lo que se va manejando es esto bueno decía Medina lateral derecho lateral derecho Lloyd Jaquín primer marcador central que está bien ahí y veo que los medios de comunicación a nivel nacional están manejando la posibilidad de que el defensor sea Adrián Jucino. De que el defensor sea Adrián Jucino cuando en la mitad de la cancha lo tenés a José Sagredo que podría meterse aquí aunque no convence mucho o el propio Marcelo Suárez que también me gustaría que tenga este roce internacional que tenga este roce internacional teniendo en cuenta que son partidos amistosos y que los más jóvenes son los que tienen que mostrarse en todo caso en estos partidos. porque digo esto que tienen que mostrarse porque de Jucino que quiere ver Sago si lo pone digamos no porque a ver después del partido se sabrá pero que se quiere con Jucino que se quiere ver que más quiere que demuestre Jucino si ya demostró todo para no volver a ser convocado nunca más pero que lo vuelvan a convocar no volvieron a convocar bueno ya Jucino se puede meter en el onceno titular que sería para mí un desacierto total después claro puede hacer un partidazo puede hacer un gol de cabeza incluso no sé pero un partido porque es un jugador bastante irregular con muchas macanas de por medio constantemente entonces uno convence para que esté como segundo marcador central en esta alineación que se maneja Roberto Carlos Fernández por izquierda si Roberto Carlos Fernández seguramente va a ser por izquierda marcador izquierdo y si la formación es 4-3-3 o por momentos 4-4-2 porque Ramallo se va a convertir en un volante por izquierda o lo propio Miguel Tercero aunque no tenga mucho retroceso puede llegar a ser un sistema que se lo tenga que ir acoplando en la selección porque ya estamos cansados del típico 5 en el fondo que después en la mitad de la cancha no se tiene presencia que por lo menos en esta formación si se puede llegar a hacer algo Moisés Villarruel el 5 Moisés Villarruel el 5 de la selección boliviana de fútbol es raro ¿no? es raro y en su momento lo dije que no puede ser que Villarruel esté por encima de Justiniano ahí está ahí está lo ilógico de esta convocatoria y del por qué se lo cuestionó mucho a Sago porque a ver si Leonel Justiniano se lo está dejando afuera porque Moisés Villarruel es un mediocampista más joven con proyección ¿por qué se lo deja o se lo lleva a Jusino y se deja afuera cualquier otro defensor joven? Jairo Quintero por ejemplo no se entienden ¿no? no se llega a entender qué es lo que quiere demostrar Sago con esto o llevan a Villarruel, dejan afuera terrazas a Rodríguez, este muchacho que hizo los golazos a Nacional tanto en la ida como en la vuelta y se lo lleva a Villarruel y encima se maneja que puede ser titular Villarruel el 5 de la selección boliviana de fútbol es Villarruel yo no me quiero imaginar que Villarruel se mande a un macarón no me quiero imaginar ahora se hace un buen partido empieza a firmarse pues bien por él porque hay que ser realista también ¿no? los dos muchachos que lo van a acompañar de esto si me gusta tener mediocampistas ofensivos Ramiro Vaca por izquierda Piliamil por derecha que esta combinación puede ser bastante importante teniendo en cuenta el buen pie que pueden tener le dan mucha más verticalidad al juego mucha más movilidad le piden la pelota constantemente mucho más Ramiro Vaca por supuesto y que puede ser importante para el sector ofensivo de la selección boliviana de fútbol y si me gustan estos dos bien ojalá que sean titulares estos dos porque a ver a ver a ver saben que no me quiero imaginar saben que no me quiero imaginar que nuestro entrenador lo saque a uno de estos porque puede pasar y lo meta a Rascaita a Jaime a Rascaita porque eso solían hacer en anteriores partidos yo no sé qué demuestra Rascaita en los entrenamientos que siempre lo ponen porque no voy a negar que Andy Stronger sí hace buenos partidos pero en la selección no me convence no me convence en serio le digo no tengo nada en contra de ningún jugador es por lo que no sé qué es lo que demuestra en los entrenamientos que termina muchas veces metiendo de ser titular después está haciendo mal canas y media porque la única no sé recatable de Rascaita que fue la habilitación a a Ramiro Vaca para el 2-0 contra Perú hace un montón de tiempo una habilitación de 3-2 para Marcelo Martins en un amistoso contra Arabia Saudita y después todas son pelotas perdidas pelotas que que no convencen seguramente van a saltar algunos pero es uno de los jugadores más desequilibrantes para Distrongers que esto que este otro pero en Distrongers estoy diciendo no en la selección pero bueno pero bueno para qué nos vamos a a enojar por esto ojalá que se mantengan estos dos como titulares y la zona ofensiva estamos pobres de jugadores o qué es lo que pasa no hay delanteros si no no hay delanteros no en todo caso mediocampistas de creación o porque estos son mediocampistas no son delanteros o Miguel Tercero si está con no Miguel Tercero en la convocatoria está como mediocampista entonces estos dos y Ramallo también están considerados como mediocampistas obviamente que un poco mucho más más ofensivos pero lo que sí me gusta de Ramallo aunque no sé si se vaya a meter de titular porque incluso por Ramallo o por Miguel Tercero puede aparecer la figura de el propio Jaime Arrascaita que recién venía discutiendo ese tema pero lo que digo es que puede que puede llegar a suceder de de esa manera me estoy guiando con la convocatoria que la tengo aquí para no para ir viendo qué opciones se puede llegar a tener pero como digo ya es hora de que Miguel Tercero no como lo dije en un anterior video que ya es hora de que Miguel Tercero se empiece a aparecer y a demostrar si va si va a poder estar afirmado en la selección o no es hora de que empiece a demostrar y que no le queme la pelota Ramallo si porque de momento no sé Villamil puede abrir cerrarse un poco más aquí y Ramallo puede convertir en esto para convertirse en un 4-4-2 porque Miguel Tercero va a jugar de punta directamente en esta alineación que se está manejando entonces esa movilidad y de vuelta de Ramallo que le puede dar mucha mucha más verticalidad es bien Ramallo cuando está en su día es importante no solo para los equipos en los que jugó sino que también para la selección boliviana de fútbol ha demostrado ser un jugador muy importante muy importante más allá que algunos seguramente va a cuestionar pero bien Ramallo Miguel Tercero como digo tiene que ser titular obviamente no lo vamos a negar eso o incluso puede meterse Jaume Kueyar aquí para jugar y arriba se maneja que el 9 va a ser reinoso yo no entiendo jefe no logro captar todavía ¿por qué? ¿por qué reinoso de 9? los amistosos son para ver jóvenes de cara al futuro de cara a una proyección pero aquí lo meten a este muchacho lo meten a este muchacho que nada tiene que hacer en la selección está bárbaro amor por la selección que lloren cuando lo convoquen que esto que este otro pero a ver hay que ser realistas reinoso ni en pintura va a llegar para las otras eliminatorias y lo que se quiere ser competitivo es ir armando ya para pensando en el 2030 porque el 2026 se nos puede agradar como que más factible puede ser que no entonces pero bueno está reinoso de 9 ahí se lo tiene Algarañaz que tampoco en la selección ha demostrado ser un jugador importante pero como digo si Algarañaz no demostró ser un jugador importante para la selección y no lo pone en titular ¿por qué Jucino? sí o por qué Villarroel sí no se logra captar lo que se está haciendo lo que se intenta hacer pero a ver veremos después cómo nos va después todo va a ser un partidazo bueno en el partido qué sé yo pero me quiero equivocar es que la alineación no sea esta porque un dolor de cabeza va a ser yo te digo así encima contra Argelia que tiene buenos jugadores una selección muy rápida que ya me imagino a Villarroel dando un pase aquí o dándosela Jucino y Jucino equivocando mamá mamá pero ese es el posible de un seno que se maneja de cara al partido amistoso de este viernes 22 frente a la selección de Argelia en el continente africano le mando un gran abrazo gente suscríbanse opinen qué piensan de esta posible alineación de la selección boliviana de fútbol abrazo grande síganme en redes sociales estoy como arroba1 Kevin Gallardo en TikTok e Instagram hasta el próximo vídeo chao